La falta de personal para el corte de café se ha convertido en un gran problema para los caficultores de la zona oriental. Las cámaras de HCH llegaron hasta el sector de la aldea La Lodosa, en el Paraíso, donde la problemática es mayor, ya que el buen fruto se puede perder si no llega a tiempo los corteros. Sin embargo, las circunstancias de vida son diferentes para muchos sin importar su condición física. Don Reinaldo Mejía es ejemplo de que cuando se quiere, se puede. Se levanta a las 4 de la mañana. Su objetivo es poder llevar el sustento a su hogar. Con 180 lempiras diarios, invita a la juventud a poder trabajar en las fincas de café. De ule, de botas de ule. De las mismas botas las voy pegando y así camino. Sí, ahí trabajo. ¿Y para dónde le hacemos la necesidad? Yo trabajo el hambre. Tengo 76 años y a esa edad yo no le he aflojado trabajando, ¿verdad? En esta región del país y especialmente en el Departamento de El Paraíso, la demanda es de unos 60 mil o 70 mil corteros que se encargan de recolectar la cosecha del grano maduro, tanto de exportación como para el mercado interno. Desde los 30 años, doña Cándida Rosa Hernández trabaja en las fincas cafetaleras, labor que le ayudó a sacar a sus hijos adelante. La mujer hondureña es aguerrida. Como doña Ruth, toman la batuta del hogar. Con seis hijos a mantener, estas fértiles tierras son el futuro esperanzador para llevar alimento y poder educar a sus hijos. No es que uno es que, como, aunque sea poquito, parece que mejor trabajar porque da pena, es un rato. Los cafetaleros del sector de La Lodosa en El Paraíso están urgidos de corteros. Son 63 manzanas de aromático que ocupan de habilidosas manos para poder sacar la cosecha y más este periodo que se augura una buena producción de café. Ahorita hay una gran necesidad de personal aquí en El Paraíso. Todos los cafetaleros tienen necesidad de corteros. Entonces, oye, aquí en La Lodosa nosotros estamos clamando por eso porque después de decirle a las personas que vengan a cortar, uno clama a Dios, le pide a Dios de oración que toque la juventud, que es la que menos quiere trabajar ahora porque solo para la ciudad van. Y aquí, 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 aquí en Estados Unidos también, aquí están los dólares votados, ¿verdad? Entonces, aquí se puede ganar porque aquí, por el tiempo de la Cuenzabra, es cuando más se gana aquí y está, y que se vengan porque ya está empezando a madurar la finca y aquí estamos esperando con los vasos abiertos para que sean bien recibidos. El 2021 es muy diferente al 2020 pico de la pandemia de la COVID-19, ya que la mayoría de la población está vacunada. Incluso los mismos nicaragüenses que llegan a Honduras para poder trabajar en las fincas cafetaleras reciben en tierras catrachas la dosis necesaria, todo con el fin de que la cosecha no se pierda. Con ayuda en edición de Gustavo Cortés e imágenes de Alejandro Fiachos, para HCH Noticias, Mariel Arteaga.